Este equipo de teleterapia con cobalto es imprescindible para el tratamiento con radiaciones a pacientes con cáncer. Su estado técnico denota el impacto visible del bloqueo norteamericano a Cuba en el servicio de radioterapia del Hospital Oncológico María Curí de Camagüey. Aparte de eso, tenemos la disminución en la posibilidad de adquirir insumos para tratamientos como por ejemplo cánula de tracheostomía. También tenemos en el caso de la araquiterapia dificultades con la adquisición de insumos como las sondas vesicales que son necesarias para la planificación del tratamiento y sin eso no pudiera darse. Los preservativos que normalmente son suministrados por el hospital y que en este momento no es posible adquirirlos. Las gasas, lo que es insumos de cura, gasas, algodón y cosas que necesitamos y como sustancias también para la desinfección. El recorrido por las áreas de la institución hospitalaria agramontina, que atiende también a pacientes avileños y tuneros, expone otra dura realidad impuesta por la obstinada política de los Estados Unidos hacia Cuba y permite conocer que casi una decena de medicamentos faltan en la sala de quimioterapia, donde reciben tratamiento unos 150 casos por semana. Tenemos carencia de medicamentos, producto del bloqueo, pero la asistencia de los médicos es muy, muy, muy fundamental para la situación en que nos encontramos los pacientes de esta sala. En tres ocasiones me ha faltado un medicamento, el oxaliplatino. Ahí está la consecuencia del bloqueo. Ahí está la consecuencia del bloqueo. Nuestros pacientes reciben la atención más esmerada, pues buscamos alternativas, utilizamos segundas líneas de tratamiento, utilizamos medicamentos fabricados aquí en nuestro país por el Centro de Inmunología Molecular y del CIGB, que es una alternativa que tenemos y que ha dado muchos resultados en nuestros pacientes. Tampoco el servicio de cirugía oncológica escapa de la escasez de insumos médicos. Cada semana los especialistas enfrentan esa situación en los salones de cirugía menor y mayor. Y datos del 2018 para acá han demostrado que hemos mantenido casi siempre la misma cantidad de pacientes atendidos, a pesar de que insumos como por ejemplo el propil este año nos ha afectado bastante. Muchas veces hemos tenido que utilizar la sutura sin aguja y no hemos tenido que forzar. Este es un hospital donde es muy importante las láminas por tu objeto, ya que se utilizan para la realización de bióxido. Y actualmente no tenemos láminas. Hemos logrado profundizar en la cooperación entre los demás centros para que aquellos que tenemos, pedirlos y los que no tenemos, bueno, ellos nos los brinden. Es este uno de los rostros más sensibles de cuanto lacera el recrudecimiento de las medidas económicas, financieras y comerciales del gobierno estadounidense a la salud del pueblo cubano. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.